El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es queja de injusticia. Vamos a estar hablando de lo que es el libro de Abacut, capítulo 1, versículo del 1 al 4, en el cual nos habla sobre una queja que Abacut, un diálogo que tuvo Abacut con Dios, en una oración, lo cual se quejó de la injusticia. Así que vamos a leer el texto y vamos a desarrollarlo. Pidiéndole siempre al Señor que nos dé el discernimiento, nos dé el entendimiento para poder entender cuál es el mensaje, cuál es el mensaje que está pasmado en estos textos. ¿Para qué? Para que podamos ponerlos en práctica, para que podamos de una u otra manera aprender y poder pasar, o alimentar, mejor dicho, nuestro conocimiento y a su vez nuestro entendimiento crezca, para que podamos poder pasar a una etapa diferente, poder pasar a otro nivel diferente. Así que dice la palabra, el libro de Abacut, capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice la profecía que vio el profeta Abacut. Dice, ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí vemos un diálogo entre Dios, entre Abacut y Dios, mejor dicho, porque era Abacut el que estaba hablando. Y una de las cosas que comienza a decir es a cuestionar, y dice, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Aquí vemos de que el profeta está clamando a Dios y está diciendo, ¿Por qué? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no oyes? Y si traemos esto en nuestra vida personal, hay momentos que estamos pasando por dificultades, estamos pasando por tormentas, estamos pasando por cosas bastante fuertes en nuestra vida. Y hay momentos donde nosotros clamamos a Dios que nos ayude, que nos libre de ciertas situaciones, de ciertas pestadas. Y hay momentos donde sentimos como que Dios no nos escucha, sentimos como que Dios está muy lejos de nosotros. Sentimos de que Dios está muy ocupado en otros asuntos, está muy ocupado tratando otros asuntos de otras personas, que tal vez son mayores que nosotros, o son más importantes que nosotros. Ese es el concepto que tenemos muchas veces cuando buscamos lo que es el favor de Dios, cuando buscamos una respuesta a ciertas situaciones que estamos afrontando, a ciertas cosas que estamos pasando. Y el punto donde decimos por qué. ¿Por qué es que Dios no escucha? ¿Por qué es que Dios no toma cuidado de mi situación? ¿Acaso a Dios no le importa? ¿Acaso a Dios no tiene cuidado? ¿Acaso a Dios no le interesa lo que yo esté haciendo, lo que yo esté pasando? Y es algo normal, es algo común en nuestra humanidad. Como humanos, como seres humanos, creemos de que Dios esté siempre atento, que Dios trabaje de una manera rápida en nuestras situaciones. ¿Por qué? Porque es nuestra situación. ¿Por qué? Porque es mi problema, es mi causa. Y necesito de que Dios se haga cargo de mi causa lo más pronto posible. Y esa es nuestra perspectiva. Creemos de que Dios, más allá de ser un Dios de que hace su voluntad, que sea un Dios de que hace lo que nosotros necesitamos y queremos que Él haga. Y es aquí donde vemos este diálogo, donde Bakú dice, ¿hasta cuándo? No oirás el clamor. Pero si vemos el versículo 3, dice, ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia. En pocas palabras, Bakú le está diciendo, ¿Por qué permites que yo pueda ver esto? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no tomas control de esto? Y si vemos hoy en día, vemos de que en el mundo pasan muchas cosas injustas. Vemos mucha pobreza, vemos muchos hijos abandonados, vemos muchas mujeres abandonadas con hijos y todo lo demás. Vemos como la maldad del hombre ha incrementado y vemos el hombre haciendo cosas malas, cosas incorrectas, cosas injustas. Y vemos de que no pasa nada, de que nadie toma control de eso. Y lo primero que hacemos es cuestionar a Dios. Lo primero que hacemos es culpar a Dios, de que Dios es el culpable de esta tempestad, de que Dios es el culpable de esta maldad, de que Dios no tiene cuidado, de que Dios no le importa, Dios no le interesa. Y esa es nuestra postura. ¿Por qué es más fácil muchas veces culpar a Dios de cosas que están pasando, culpar a Dios de cosas incorrectas que pasan, de que nosotros mismos analizarnos y nosotros mismos entender qué nos estamos haciendo o qué posición estamos tomando para que las cosas sigan tal como están. Es bíblico donde dice la palabra de que la maldad del hombre se va a incrementar y como consecuencia de esto, el corazón de muchos se va a enfriar. Eso es bíblico. Pero aquí vemos un Abacud hablando a Dios y quejándose. Dice, ¿por qué me haces ver esto? ¿Por qué permites que mire todo esto? ¿Por qué me haces ver molestia? También dice, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Abacud estaba en un tiempo donde había mucha aflicción. Había mucha cosa injusta donde los malos se levantaban contra los justos, donde el impío asediaba al justo y la maldad se comenzaba a incrementar al punto donde la misma justicia se torcía. Y eso vemos hoy en día, hoy vemos hoy en día como se está llamando a todo lo que es malo se está llamando bueno y a todo lo que es bueno se le está llamando malo. Entonces vemos que el tiempo de hoy no está muy alejado de esta época, de este texto cuando Abacud está hablando y dice, mira, de que a causa de que el impío se levanta, a causa de que el impío se va contra el justo, la misma justicia está torcida, la misma justicia está contaminada. ¿Por qué? Y aquí viene el cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo permites? ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué tú no tomas control de esto? Y esta es la excusa de hoy en día para que muchos se aparten de Dios, para que muchos se vayan en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es porque a Dios no le interesa a la humanidad. Dios no le interesa lo malo que está pasando en la humanidad. Y Dios es un Dios injusto. Es un Dios de que no tiene cuidado. Entonces mejor me aparten. Mejor le doy la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque es injusto. Dios no es un Dios injusto. Sino que nosotros como seres humanos debemos de analizar ¿Qué estoy haciendo yo de que está de una u otra manera ayudando para que la injusticia prevalezca? ¿Qué estoy haciendo yo para evitar de que las cosas incorrectas prevalezcan? ¿Qué postura estoy tomando yo hacia la necesidad de afuera? ¿Qué postura estoy tomando yo sobre lo que es justo? ¿Sobre lo que es la justicia? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué papel estoy desempeñando yo para que las cosas cambien? Tanto en mi comunidad como en lo que es mi sociedad. ¿Qué cosas estoy haciendo yo como cristiano? ¿Qué cosas estoy haciendo yo como creyente? ¿Qué cosas hago yo que puedan hacer la diferencia? Pero si mi postura es quejarme. Mi postura es decir, tienen que arrepentirse. Mi postura es decir, ese es el resultado de sus acciones. Ese es el resultado de lo que ustedes están promoviendo. Ese es el resultado de las cosas incorrectas que están haciendo. Vuelvanse a Dios. Vuelvanse al camino. Busquen de Dios. Pero decirlo no va a cambiarlo. Debo de accionar. Debo de hacer un ejemplo. Debo de poner de una u otra manera mi grano de arena. ¿Para qué? Para que las cosas cambien. Pero si yo mismo estoy exigiendo un cambio. Yo mismo estoy exigiendo que las cosas cambien. Yo mismo estoy exigiendo que las cosas sean justas. De que se haga justicia. Y yo no estoy haciendo nada para eso. Entonces yo vengo a ser parte también de la injusticia. Yo vengo a ser parte también de que las cosas se tuerzan. De que la justicia se tuerza. Si yo me lleno la boca quejándome. Y no estoy accionando. Soy parte del problema también. Y esto es lo que debemos de tomar en cuenta. De que Dios. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios soberano. Dios puede hacer grandes cosas. Pero Dios nos da libertad de hacer cosas. De decidir cosas. Él ya conoce lo que vamos a hacer. Él ya conoce y entiende el pensamiento que está en nosotros. Pero repito. ¿Por qué culpar a Dios de algo que el hombre es el promotor de ello? ¿Por qué culpar a Dios de donde la humanidad misma es la promotora de ello? De la injusticia. De torcer la justicia. De hacer cosas incorrectas. De oprimir al justo. ¿Por qué la sociedad es la que está haciendo esto? Pero nos es más fácil cuestionar a Dios. Culpar a Dios. Tenemos que tomar las riendas de las cosas. De admitir nuestra culpa. Así que más allá de quejarnos de la injusticia. Debemos de analizarnos y preguntarnos. ¿Qué estoy haciendo yo diferente para que las cosas cambien? Yo como cristiano. Yo como hijo de Dios. Yo como parte de la iglesia de Cristo. Como conocedor de la verdad. Como hijo de Dios. Como redimido de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo para que las cosas cambien? ¿Estoy quejando ante Dios? ¿De que haga algo? ¿De que por qué no hace algo? ¿O estoy yo siendo parte de la solución? ¿Qué parte eres tú? ¿Eres parte de la solución del problema? ¿O eres parte del problema? Hay muchas cosas que cuestionarnos. Porque la iglesia hoy en día está más enfocada. En que es parte de la iglesia. Diez me ofrende. Más allá de que sea el reflejo. Verdadero de Cristo. Hay muchas cosas que analizar. Hay situaciones que hemos de afrontar. Y hasta cierto punto injustas. Es verdad. Hay muchas cosas que muchas veces son injustas. En las cuales cuestionamos a Dios. Pero hay muchas cosas. Que es el resultado. De nuestras malas decisiones. Hay cosas que son el resultado. De nuestra. Mala forma de comportarnos. Hay cosas que pasan en nuestra vida. Que es el resultado. De acciones. De haber tomado decisiones. Sin consultar a Dios. Hay cosas que son el resultado. De malas decisiones. Y no podemos culpar a Dios siempre. Estar siempre culpando a Dios. De las cosas injustas que pasan. Cuando nosotros mismos. No somos parte de la solución. Seamos parte de la solución. Más allá del problema. Tratemos de hacer justicia. ¿Para qué? Para que la justicia prevalezca. Analicemos en este tema. Aquí vemos un Abacud quejándose. Un Abacud preguntándole a Dios. ¿Por qué? Pero seguimos leyendo el libro. Vamos a ver desde el punto donde Abacud dice. He entendido. Es necesario que cosas ocurran. Es necesario que haya injusticia. Para que la justicia prevalezca. Es necesario que hayan cosas. Incorrectas para que. Lo correcto. Prevalezca. Pero es cuestión de entender. Es cuestión de que nosotros entendamos. Si somos parte. De la solución. O somos parte del problema. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que haya sido de bendición. Te invito a compartirlo. Si así lo haces. Te invito a que te suscribas a este canal. Si no lo has hecho aún. Y los veo el próximo fin de semana. Con un tema nuevo. Así que Dios les bendiga. Dios los guarde. Y hasta la próxima.